Orgulloso de estar entre el proletariado Es difícil llegar a fin de mes y tener que sudar y sudar Pa' ganar nuestro pan Este es mi sitio, esta es mi gente Somos obreros, la clase preferente Por eso, hermano proletario, con orgullo yo te canto esta canción Somos la revolución ¡Sí, señor! La revolución ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! Somos la revolución Tu enemigo es el patrón ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! Somos la revolución ¡Viva la revolución! Es que hasta las cojones de aguantar a sanguijuelas Los que me roban mi dignidad ¡Toma, toma, toma! Mi vida se consume soportando esta rutina Que me ahoga cada día más Feliz de un pesadio Más calles en mis manos Mis riñones van a reventar ¡Toma, toma, toma! No tengo un tubo duro Pero sigo cotizando A tu estado del bienestar ¡Ánimo! ¡Resistencia! 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 ¡Vaya hermano! ¡El baos y el obrero! Este es mi sitio Esta es mi gente Somos obreros La clase preferida Por esa hermana proletaria Con orgullo Yo te canto esta canción Somos la revolución ¡Sí señor! ¡La revolución! ¡Sí señor! ¡Sí señor! Somos la revolución Tu enemigo es el patrón ¡Sí señor! ¡Sí señor! Somos la revolución Y baila la evolución En esta democracia Y mucho listo Que se lucra Exprimiendo nuestra clase social ¡Toma, toma, toma! Les importa cuatro huevos Si tienes catorce hijos Y la abuela No se puede esperar Somos los obreros La base de este juego En la que siempre pierde El mismo ping-up ¡Toma, toma, toma! Un juego bien pensado En el que nos tienen callados Y te joden Si no quieres jugar ¡Resistencia! ¡Resistencia! Resistencia 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 ¡Suscríbete! ¡Resistencia! 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 ¡Viva Zavala! ¡Resistencia! ¡Insistimos! ¡Resistencia! 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 De subrediencia